¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 3 en el que va a mostrar cómo conseguir un arma secreta, una llave espada secreta que se llama tono clásico y a su vez se hace de la misma forma que para conseguir el trofeo formación clásica que es haciendo una puntuación, la puntuación más alta en cada uno de los minijuegos del reino clásico, del gumífono pero mucha gente comete el error de que al poner puntuación más alta se piensan que hay que jugar bastante y hacer una puntuación alta cuando en realidad simplemente tienes que jugar al minijuego, aunque hagas un punto ya sirve porque como solo juegas tú pues la puntuación más alta es la que tú hagas es decir, en los minijuegos que van por fases, cuando hagáis una fase ya podéis pulsar Start y salís y tendréis el icono de Mickey que indica que ya tenéis la puntuación más alta y los que vayan de que podéis morir, pues simplemente hacéis con que hagáis un punto y luego moráis, os dejéis matar, ya tendréis la puntuación más alta así se puede hacer rápidamente, en 30 minutos podéis hacer todos los minijuegos del tirón, que es lo que yo hice y no tenéis que aquí hacer super puntuaciones ni nada por el estilo aquí yo me he dejado un minijuego, el último, sin hacer todavía para mostraros cómo simplemente tenéis que dejaros matar o hacer una fase en este caso va de fases, así que simplemente completo un recorrido y justo después de que lo completo y empiece la siguiente fase pulso Start, me salgo y tendré completado el minijuego y como veis pues ya me recompensan con la espada y me dan el trofeo así que nada gente, espero que este vídeo os haya servido, si es así como siempre podéis apoyarlo con un like y suscribiendo si no lo estáis ya también recordad que en la descripción os dejaré mi Twitter y mi Patreon, eso es todo, hasta la próxima ¡Gracias!